Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Hace ya varios días la Municipalidad Local está brindando asesoramiento legal a las personas de la comunidad que no pueden pagarlo. Sí, en realidad la idea del municipio es brindar el servicio de asesoramiento legal gratuito a la gente carente de recursos. Y esto arrancamos, estamos en un periodo de prueba por supuesto, arrancamos el 27 de julio. Y hasta la fecha hemos tenido ya más de 50 consultas, la mayoría cuestiones sociales, cuestiones familiares. Pero así también abarca el asesoramiento, todo lo que venga a requerir, un asesoramiento ya sea laboral, daño y perjuicio o lo que fuere, le asesoramos igual y le encaminamos para por supuesto contratar a un abogado así que lo puede hacer la persona que tiene el recurso. Y lo que no, inclusive le estamos haciendo la demanda por alimento en forma totalmente gratuita desde este departamento. Una consulta que la gente se acerca, digamos, por necesidad realmente de tener este beneficio, la denuncia por alimento. Efectivamente, tenemos muchas mujeres abandonadas por su esposo, por supuesto, que le dejan los chicos y en principio le pasa la cuota alimentaria en forma voluntaria. Cuando esto sucede, generalmente se distancia cada vez más y entonces los niños quedan desprotegidos. Cuando aparece persona en esa situación y no hace, digamos, el planteo, yo le hago directamente la demanda y hago el seguimiento para que pueda obtener la cuota alimentaria con carácter impositivo desde el jugado, por supuesto. Bien. Cuéntenos, doctor, ¿qué día está acá en la municipalidad? El horario de atención para la gente que está interesada y, bueno, no se enteró de que usted brinda ese servicio, ¿no? Sí, los días que atiendo aquí es los días lunes, miércoles y viernes y los horarios de consulta es de 10 a 12. Así que le esperamos, es que no tenga ningún temor, acá hablamos claro y sencillos, somos totalmente imparcial, o sea que asesoramos lo que sea necesario. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!